Porque él quiere hacer todo lo que gusta que él pueda hacer, puede estar en el museo, puede irse a la Opera House, puede irse a todos estos lugares donde viene gente excelente, la acabamos de tener a la señora de la Parra, una gran mexicana, excelente, pero Diego, comparado con la cantidad de personas mexicanas que vivimos aquí, no fuimos ni la mitad, es un décimo por ciento.